¿Qué va a pasar con la educación de sus hijos? Existe incertidumbre de padres de familia de unas 13 comunidades en la costa caribe sobre qué va a pasar con la educación de sus hijos, ya que estos podrían quedarse sin docentes debido a que el proyecto que pagaba sus salarios están cerrando operaciones, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. Hay un caso particular en el caso de Juan Quimaña, el problema con la falta de maestros, porque hay un proyecto religioso que pagaba a los maestros, que se llamaba Sal y Luz, se está yendo, se está cerrando. Entonces los maestros que elaboraban en esas comunidades, que son 13 comunidades de Juan Quí abajo, ahora quedan en el aire. Los padres de familia en gran preocupación porque ¿qué va a pasar? Si sus hijos van a recibir clases o no. En todo caso los maestros están disponibles para trabajar, como ha venido haciendo todos estos años, pero ¿quién lo va a realmente asumir? Hay maestros de primaria, pues comunidades rurales, indígenas, de eso se estamos refiriendo. Rivera remarcó que aún persisten los efectos de los huracanes Eta y Iota, sobre todo en algunas infraestructuras educativas que continúan dañadas. A pesar que ha recibido el gobierno cuantiosa ayuda, pues en términos reales muy poco se ha hecho para, digamos, restaurar las infraestructuras educativas en las comunidades. Apenas ha hecho algunas, digamos, acciones ahí de reparaciones y algunos levantamientos de cubículos prefabricados que ya han llevado, han instalado en algunas comunidades, aunque el problema de los pupitres es grave porque realmente ha habido todos afectados, dañados y desaparecidos. Y los niños se encuentran en condiciones muy precarias para recibir su clase en este año. Inclusive el año pasado terminó en condiciones muy críticas. Noticias 12, Darlen Tellez.